En el video anterior conocimos la historia y composición del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, las funciones de cada organismo y la definición de calidad declarada por la Universidad de Magallanes. En este video daremos un paso más para conocer detalles de la acreditación institucional y de cómo le ha ido a la UMAC en este desafío. En la educación superior chilena existen dos tipos de acreditaciones, una para los programas académicos y otra para la institución. A esta segunda evaluación se le conoce como acreditación institucional y consiste en una evaluación del cumplimiento del proyecto corporativo de la institución como un todo. ¿Cómo se evalúa este cumplimiento? Verificando la existencia de mecanismos eficaces de aseguramiento de la calidad y de fortalecimiento de la capacidad de autorregulación y de mejoramiento continuo. ¿Qué temas se someten a evaluación? Específicamente se analiza la información de las cinco áreas del desarrollo de la universidad, correspondientes a gestión institucional, docencia de pregrado, investigación, vinculación con el medio y posgrado. El proceso de acreditación institucional tiene tres etapas. La primera se denomina evaluación interna y consiste en la recolección, validación, análisis y jerarquización de la información que se considera sustantiva para el desempeño de la institución, según sus propios propósitos declarados y criterios de evaluación. La segunda etapa se denomina evaluación externa y corresponde a la visita de los pares evaluadores, expertos con probada idoneidad y trayectoria profesional responsables de evaluar a las instituciones que se someten a la acreditación. A través de su dirección de aseguramiento de la calidad, la universidad planifica la visita cuidando que las condiciones sean favorables, que los materiales requeridos por la comisión de pares estén disponibles, que se asignen responsabilidades para la atención y desarrollo del proceso y que se tenga acceso a los informantes claves adecuados para la ocasión. Por último está la tercera etapa correspondiente al plan de mejoramiento, es decir, a la planificación de acciones destinadas a superar las debilidades detectadas en el proceso de evaluación interna y externa en todas las áreas sometidas a este proceso, considerando actividades responsables, plazos indicadores y resultados verificables. ¿Cómo le ha ido a la Universidad de Magallanes en estas evaluaciones? La institución tiene una trayectoria de 15 años en este tipo de evaluaciones y cada vez le va mejor. En 2004 se presentó por primera vez y de manera voluntaria al proyecto piloto, y tanto en ese proceso como en el siguiente obtuvo dos años en las áreas obligatorias de gestión institucional y docencia de pregrado. En el tercer proceso subió a tres años en las mismas dos áreas. En el cuarto proceso acreditó por cuatro años, no solo en gestión y pregrado, sino que también en vinculación con el medio. Y en el quinto y último logró los mismos cuatro años, pero ya no en las tres áreas de desempeño, sino en cuatro, con la incorporación de investigación. Gracias a ello hoy la UMAC es considerada una universidad compleja, es decir, una institución docente que reinvierte sus excedentes en laboratorios, contratación de académicos de planta, vinculación con el medio de investigación y desarrollo, y que puede postular a mayor cantidad de recursos estatales para su desempeño. A fines de 2019 culmina esta acreditación, por lo que ya estamos en etapa de evaluación interna con miras a mantener los cuatro años en cuatro áreas o a subir a cinco años, con la convicción de que la acreditación permite fomentar y dar garantía pública de la calidad de las instituciones de educación superior. Gracias. 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 Gracias.